Hola a todos, esta es la presentación del proyecto Diseño e Implementación de Objetos de Aprendizaje para la Mejora de Habilidades de Comprensión de Escucha y Producción Oral en un curso de inglés virtual para una institución de educación superior, de la especialidad Diseño Tecnopedagógico de la Maestría en Educación y TIC de la Universidad Oberta de Cataluña. Este proyecto busca desarrollar en los estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán, Bogotá, Colombia, en la modalidad e-learning, estrategias asociadas a la práctica y búsqueda de herramientas online que les permitan potenciar y mejorar sus habilidades comunicativas de escucha y habla en la asignatura de inglés, a través de ejercicios prácticos contenidos en objetos de aprendizaje en formato de paquetes SCORM con la posibilidad de ser reutilizados en entornos presenciales de la institución. Asimismo, pretende evaluar el progreso de los estudiantes a través de actividades de evaluación desarrolladas y contenidas en la LMS Canvas. El proyecto surge en el Centro de Idiomas de la institución, derivado de las discusiones que se han generado en la búsqueda de mecanismos que permitan fortalecer las habilidades de escucha y producción oral del inglés en el entorno e-learning. El practicante propone en octubre de 2017 al Centro la incorporación de objetos virtuales de aprendizaje en la LMS Canvas, servicio que el área virtual de la universidad adquirió para la movilización gradual de sus asignaturas provenientes de una plataforma anterior con menos prestaciones tecnológicas. Estos OVAS, como se denominarán de acá en adelante, son en su mayoría paquetes SCORM con actividades de práctica de listening específicas y complementarias al plan de curso a través de muestras de audio creadas por el practicante y miembros del centro, integradas con herramientas web vinculadas a ejercicios de búsqueda y contraste de referencias y prácticas de pronunciación. Sumado a estos paquetes, se realizan dos evaluaciones creadas con herramientas de la LMS. Los objetivos generales del proyecto son generar mecanismos para mejorar habilidades comunicativas en los estudiantes de inglés virtual a través de la implementación de los objetos de aprendizaje en la plataforma del curso y proporcionar elementos tecnológicos y metodológicos al docente para generar acciones de enseñanza, seguimiento y evaluación efectivas en el contexto del desarrollo de las habilidades de escucha y pronunciación en inglés virtual, así como proponer este caso para ejemplificar los mecanismos de creación de objetos de aprendizaje para otras áreas académicas en la UMB virtual que requieran procesos de renovación curricular a través de un portafolio electrónico de evidencias. En la fase de análisis se encuentran las necesidades formativas e institucionales para el desarrollo del proyecto a través de encuestas en Google Drive dirigidas al personal administrativo y docentes del centro, compuesto por la tutora externa y el coordinador de idiomas de UMB virtual. Se determinan los recursos necesarios para la consecución del proyecto, así como un análisis DAF. El proyecto se dirige entonces a toda la población estudiantil de los programas académicos de la UMB virtual. Como parte del pilotaje, se concentrará en una población específica que será un grupo de la asignatura inglés básico 1, que son estudiantes de primer o segundo semestre de programas de formación técnica o tecnológica. Se considerará como sustento teórico del proyecto la teoría del aprendizaje de Gagné, ya que justifica a través de fases reconocibles en ejercicio de práctica del estudiante elementos de motivación, aprehensión, adquisición, retención, recuperación, generalización, desempeño y refuerzo. De igual forma, se identifica dentro del modelo pedagógico de Kumey y Stephenson acciones y objetos formativos determinados por el practicante, pero cuyos tiempos y accesos a los recursos son controlados por los estudiantes. Todo claro está, condicionado en el marco de la modalidad e-learning, que es la que utiliza este curso en la UMB virtual. Con base en los elementos anteriores, se decide hacer uso del modelo ADDI para la puesta en marcha del proyecto, pues el modelo comprende una secuencia lógica de pasos necesarios y lineales, fácil de entender y de explicar a los demás recursos humanos involucrados. Para conocer a fondo los objetos de aprendizaje en el contexto de la LMS Canvas, plataforma en la cual se llevan a cabo los cursos de la UMB virtual, veremos un resumen de la funcionalidad del mismo y un ejemplo de un OVA creado y su navegación. El acceso a la plataforma lo vamos a hacer a través de la página www.umb.instructure.com. Inmediatamente acá vamos a ingresar nuestras credenciales para iniciar sesión. Los datos de las credenciales se encuentran en el documento de la memoria. Una vez hayamos ingresado, vamos a irnos a el curso inglés básico 1 TDBA V0205-162. Este curso nos va a remitir a la página de inicio en donde vamos a darle clic a módulos y vamos a buscar debajo del didactic guide el apartado Complementary Material, Listening and Speaking Resources del módulo 1. Una vez hayamos ingresado acá, vamos a encontrar un descriptor de lo que es NOVA, que es lo que se pretende hacer con estas actividades y adjunto a esto vamos a encontrar una visualización de la guía de usuario. Esta guía de usuario pues tiene toda la descripción de cómo navegar, los requerimientos técnicos mínimos y también nos da una serie de pautas para la selección de sonido, configuración de sonido con elementos externos para la configuración de las actividades que deben presentar los estudiantes. Inmediatamente debajo de este manual vamos a encontrarnos con el índice de los OVA. Para la muestra vamos a revisar el OVA número 1, que contiene un descriptor con el nombre de la actividad, las fechas, las competencias, los pasos a seguir, la evidencia a ser enviada, en este caso responder todo el ejercicio, los recursos de aprendizaje y los criterios de evaluación. Esto que encontramos aquí debajo es un OVA, en este caso, creado con el paquete SCORM del editor web BCC. Aquí vamos a encontrarnos con diferentes secciones en forma de diapositivas, tenemos un mensaje de bienvenida, indicamos qué objetivos tiene la actividad, también tenemos enlaces a elementos externos, como pueden ser estas encuestas. Aquí, por ejemplo, el OVA 1 tiene una encuesta de caracterización que vamos a utilizar con el propósito de conocer a los estudiantes y saber en qué nivel de inglés se encuentran, y más adelante vamos a encontrarnos con ejercicios. Los ejercicios consisten en una actividad sencilla, una pregunta de selección múltiple con única respuesta correcta, donde ellos van a seleccionar el OVA, van a darle clic al audio, y van a seleccionar la opción correcta. Si lo hacen correctamente, les va a permitir navegar hacia la siguiente diapositiva. Eventualmente, nos vamos a dar cuenta que en la medida que vayamos navegando, si no hemos completado algún ejercicio, me va a aparecer este mensaje que debo completar antes de continuar. Entonces, debo realizarlo previamente antes de poder seguir con las demás. Aquí también podemos encontrar que hay un menú lateral. Este menú lateral también me permite ver qué está bloqueado y qué no. En la OVA 5, que es el ejemplo que tenemos de evaluación, pues también tenemos un descriptor de las actividades, la parametrización, y aquí tenemos una previsualización de la misma. En este caso, nos vamos a encontrar con que la primera pregunta en este caso, que trata de hacer un ejercicio de leasing para completar con información específica, a que ellos van a tener la opción de poder navegar con el audio que se les presenta. En la segunda parte, vamos a tener otro ejercicio de práctica, pero en este caso va a ser un ejercicio de matching o de emparejamiento, el cual les permite a ellos, a través de un video embebido, que se encuentra en un recurso de YouTube con una licencia Creative Commons, poder indagar sobre la vida de tres personas, y poder seleccionar desde la lista desplegable que aparece a mano izquierda, la selección correcta para cada uno de los complementos que encontramos en esta lista. También se les ofrece una lista de palabras clave. Y en la pregunta 3, en este caso, van a tener que hacer cuenta, o van a tener que contarnos, acerca de cuáles son las estrategias para la mejora del leasing que ellos aprendieron en los OVAS 1 a 4. La implementación del proyecto se lleva a cabo en dos semanas comprendidas entre el 10 y el 24 de mayo, en la cual se pilotean un total de seis OVAS y se tienen dos momentos para evaluar a los estudiantes. Con las cifras de participación en pantalla, se procede posteriormente a realizar la evaluación del proyecto por parte del personal administrativo del centro. Dentro de las condiciones bajo las cuales fueron piloteados los OVAS, la recepción de los mismos fue aceptable y motivó a quienes participaron a realizar mejores trabajos orales en las entregas de sus tareas. El porcentaje de participación estuvo condicionado al tiempo de pilotaje, y en la próxima versión del curso, se realizará la implementación de los OVAS a lo largo de todo el mismo, para así facilitar los tiempos de ejecución y la entrega de los estudiantes. Se concluyó también que es necesario que los docentes se capaciten en competencias digitales y tecnológicas para la enseñanza, ya que de esta forma se logrará una mirada objetiva y más amplia sobre el potencial de los OVAS, su diseño tecnológico y la posibilidad de socializar este proyecto con otras instancias de la institución, tanto del área virtual como de la presencial, cuestión que por tiempos de ejecución no ha sido posible aún realizar. Gracias por ver el video.